Y también ayer le platiqué de la demanda que habitantes cercanos a la termoeléctrica y gasoducto interpusieron contra la Comisión Federal de Electricidad, la cual se constituye, o más bien se construye, en distintos estados del centro del país. En esta ocasión, nuestro compañero Roberto Guzmán, quien le ha dado seguimiento a esta nota, nos informa de las múltiples irregularidades en las que han incurrido por parte de la Comisión. Vamos a escucharlo. La Comisión Federal de Electricidad ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues no ha informado de manera adecuada los alcances y riesgos que implica la construcción de dos centrales termoeléctricas y un gasoducto. Nosotros nos hemos tenido que informar por los propietarios que se han ido acercando a las autoridades con alevosía y ventaja al tratar de convencerlos para que firmen y accedan a que pase el proyecto. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, alzaron la voz y expresaron su temor de que un desastre natural, falla técnica o humana en el megaproyecto pudiese poner en riesgo la vida de los habitantes de las poblaciones afectadas, por lo que solicitaron al Estado mexicano y a las empresas españolas involucradas en el proyecto respetar los derechos de los pueblos indígenas a la vida, seguridad, agua y salud. Roberto Guzmán, Green TV.